¡Hola! ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Frank. Y yo soy Alejandro. Y nosotros somos... ¡Leyendo! ¡Summon! ¡Sí, somos... ¡Lamons! Es muy correcto. Poquitos, ¿no? Eh, chicos, igual ustedes no les recomendamos hacer estos summons, pero... ¡Nada! Pero nosotros sí. Correcto, porque me tiene que haber contenido. Exactamente. Entonces, yo me voy a aventar... Tengo entendido que puedo hacer dos summons. Entonces, empieza tú, Alejandro. A ver, yo empiezo y solo voy a hacer... Para que sigas toda la suerte. Uno. Uno nada más. ¿Qué quiero? Quiero un BigatLR, ¿no? Pero no sale aquí. Entonces, una Kefra estaría bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Eh... Ok. Ten Shinhan y Boo. ¡Qué fregón! Chabla patata, güey. Solo son cinco unidades. El primer multisummon. No pasa... Nada, no es nada. Featured, o sea, no es garantizado. Un SSR nomás. Un SSR nomás. Capaz que te sale un LR. ¡Ah! Igual. Una de esas, güey. ¡Ah! 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 No, Paragus. Tenemos a... ¡Uy! ¡Gokua, güey! ¡Ah, no mames! ¡Android 13, güey! ¡Ah! En la cuarta slot. Y en la quinta, a huevo, un Demon King Piccolo. Es mi último para hacerlo Rainbow. Entonces, a huevo. ¡Wey, qué chingados! Me salió un feature de la... No, pues a ver si me va parecido, güey. Ojalá, ojalá sí. Vamos a ver. Bueno, entonces me toca a mí. ¿Dejo de grabar o no dejo de grabar, Frank? Tú dime. No, déjalo ahí, por favor. Déjalo ahí. Ok, va. Ok, voy yo. Entonces, vamos a ver. Mames, me sale todo, güey. Sí, qué pedo, güey. 18 Krillin y... Entonces, es combo. 18 Krillin es combo. Chapata patatatata. Es un feature. O tres SSRs que estaría más cabrón, güey. Porque son cinco cartas nada más. Pero pueden ser tres SSRs que no me sirven para nada. Por ejemplo, ¿no? Goku niño mono. Claro, claro. Ahí está el primer SSR, ¿no? Ahí está el segundo SSR, ¿no? Gohan Intel. Claro que sí. Tenía que ser. Ok, Android 17 físico. Creo que ya es tu camino. Es un feature justo, justo. Sí, sí. Ok. Bueno, pues eso pasó, ¿verdad, típico? Eso pasó. Vamos con el segundo. Con el segundo multi. Vamos a ver qué pasa. A ver. Y este... Chale, güey. Güey, no puede salirme algo nuevo, güey. Pícoro y Krillin son combo o algo así, ¿no? No. Bueno, Rainbow se trabó el audio, entonces no supe que... Ay, te trabaste tú también, Alejandro. Adiós, Alejandro. Voy a esperar a que te destrabes. A ver si se logra. A ver si se logra. ¡Gracias por ver el video!